Estefany, la verdad, te quedó bien, eh, te quedó bien... El cabello, ¿verdad? El cabello, sí, por supuesto, créemelo, no es por decirte que te vi al vieja anteriormente, pero ahora te ves muy joven. Más joven, sí. No, 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 la verdad... Me veo hasta más blanquita. La verdad que sí, te ves más buenita, ella. Está lindo. No, 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 la verdad que sí. Sí, te quitaste como unos, ¿qué será? Unos tres años, más o menos. Bueno, tampoco estoy tan vieja, güey. No, no, es que estés vieja, Estefany, por favor. Es que me veo más joven. ¿Qué pasó, mi raza? Qué placer saludarles a todos ustedes. De antemano, gracias por todo el apoyo que nos han brindado a Terrenos Parkway 99. Aquí mi amiga Estefany también quiere agradecerles. Yo estoy súper agradecida por toda la aceptación que hemos tenido. Es un placer siempre estar acompañado de este caballero. Mira qué guapetón el güey. Le pido a mi esposa que no se enoje, son coqueteos. No te disculpes, también ella así empezó. Ella sabe, ella sabe. Así empezó a conquistarme, no te creo. No, mi raza, el propósito es para que todos ustedes tomen ventaja de lo que se le estaba ofreciendo aquí en Terrenos Parkway 99. Y una cosa bien interesante, Estefany, de que nosotros lo que le mostramos y le decimos, se lo cumplimos. Es totalmente cierto. Lo vamos a llevar a esa sorpresa que le tenemos a todos ustedes, porque se lo anticipamos, ¿verdad? Cuando no había nada, el potrero estaba pelón, como decían allá en el rancho, ¿verdad? Entonces, ahora le vamos a dar esa sorpresa. Todo lo tenemos casi listo para usted, para que usted se venga y se mude a su terreno del Grand Parkway 99. Todo lo que le hemos dicho es cierto. Tenemos terrenos con todos los servicios, tenemos escuelas, tenemos todo listo, restaurantes, nuevas tiendas para que usted vaya a comprar. Mira que se me olvidó comprar los frijolitos, vaya y lo compra. Aquí lo tenemos todo cerquita en Grand Parkway 99. Los números están en pantalla para que llamen. Por supuesto, terrenos desde $29,900, mis amigos, lo único que necesita son identificaciones válidas, que estén vigentes, ¿ok? Solo es si usted va a salir de nuestras oficinas con ese papeleo bajo el brazo, solamente tiene que llamar. Llame, llame, llame ya este número que aparece en pantalla para que se haga dueño de un terreno en Grand Parkway 99. Terrenos Parkway 99, te ofrecemos terrenos con servicios y cerca de los centros comerciales, con acceso rápido al 99. Llama ya al número que aparece en pantalla. Seguimos con más de este show en Grand Parkway 99, terrenos súper económicos. Y lo más importante, güey, es que te traes al lugar donde ya hemos hecho historia, porque hemos estado paraditos aquí donde nos ven, porque atrás de nosotros están construyendo nada más y nada menos que la escuela. Por supuesto, déjeme decirle a toda la racita que en este momento nos está mirando, déjeme decirle que hace meses estuvimos aquí, pero lo dijimos, aquí se va a construir una escuela. Todavía no había nadie en aquí, pero miren, ahora, si ustedes van a recordar estas imágenes y ahorita las que están viendo en la actualidad, bueno, pues ya están trabajando en esta escuela que se va a hacer aquí en el Parkway 99. Así es de que, raza, una imagen habla más que mil palabras. Lo prometido es deuda. Nosotros le dijimos que vamos a tener escuela y la prueba aquí la tenemos detrás de nosotros. Se va a construir, se está construyendo la escuela para sus niños, para que no tenga excusa de mudarse para acá. Con decirle que ya vine a registrar a Stephanie. Y de paso yo también me voy a registrar, ¿ok? Ya me registré porque me faltó un poquitico. Exactamente. Bueno, familia, si usted no creía, ya lo ve. Ahora, el número que está apareciendo en pantalla es para que lo marque y dé crédito a sus amigos, a sus compañeros y le diga que todo lo que se está viendo aquí es verdad. Ahora, hay terrenos desde 29 mil 900 dolaritos bajito. Súper económico. Sí, no, no, bajito para que de una vez lo adquiera. Aquí cerquitita del colegio para que no tenga que manejar mucho lo pueda adquirir. Simplemente traiga sus dos identificaciones. Puede ser el seguro, un bill, su ID, lo que usted desea, su pasaporte, también lo aceptamos. Solamente traiga sus dos identificaciones y venga y compruebe que todo lo que estamos diciendo, lo que usted está viendo en su pantalla es real. Lo prometido es deuda. Hasta una de su aseguranza de carro también es válida. También eso funciona. Así de que todo el mundo, no hay pretexto, marque ya el número que está apareciendo en pantalla, venga a visitarnos, tráigase a toda la familia, porque de aquí va a salir con sus papelitos, las facturas de su terreno bajo el brazo. Va a llegar a su casa y decirle, oye vieja, como dicen ustedes, vieja, vámonos para el terreno. Vámonos para el rancho. No pagar más renta, adquiera su terreno, construya la casa de sus sueños como usted la quiere, con una yarda bien grande, con cinco baños, con ocho cuartos, lo que usted quiera, porque estos terrenos van desde el muy chiquitico como usted quiera, hasta más grande. Si quiere agarrar cinco, si quiere hacer un lago, también lo puede hacer. Bueno, aparte de eso, deje de estar pagando renta, deje de tirar su dinero. Ahora, nada más, sáquele cuentas cuánto paga el mes, multiplícalo por doce. ¿Cuántos años yo voy viviendo ahí? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Ocho años? ¿Ese dinero no vuelve? Pero si usted ya tiene su terreno, ese dinero aquí va a estar. Es un ahorro, un patrimonio para toda su familia. Bueno, sabemos que llegamos, nos tenemos que ir, pero alguien, eso van a ser sus hijos, sus nietos, este terreno aquí va a estar para toda la vida. Para usted, para sus nietos. Y una renta no. Exacto, usted paga renta, paga renta y dice, pero bueno, ¿qué tengo? Solamente, de broma, el sofá que compró por ahí. Con un mes que falle con la renta, créanme lo que le van a cerrar su puertita. Y qué lástima va a ser que diga, hubiera, el hubiera no existe. Actúe, funcione ya, ahorita en este momento, póngase las pilas. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para agarrar ese terreno. Por eso es que yo sigo felicitando a todas las personas que ya adquirieron su terreno. Mucha gente inteligente que ya llamaron, visitaron, firmaron, compraron y se mudaron. No espere más. Así que felicidades a todos ustedes. Ustedes que no lo han hecho, solamente llame a este número, venga y visite que los asesores lo están esperando para que le muestren todos los terrenos que tenemos a su disposición. ¿Estás rentando? Tenemos la solución. Llama ahora al número que aparece en tu pantalla y sé dueño de tu propio terreno. Bueno, puedes construir tu casa o traer tu casa móvil. Llama ya. Mi raza, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a toda la raza que se acaba de sintonizar, bueno, queremos recordarle a todos ustedes que, bueno, cuando vienen los tiempos malos, ¿verdad? Cuando se vienen esas lluvias torrenciales. Que aquí en Justo Sol. Exacto. Oye, con poquito ya estamos flotando en el agua. Bueno, pues quiero decirles que aquí en el Parkway 99, mis amigos, se está haciendo una estructura de una forma en el cual, pues, podemos aguantar más agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, la zona de drenaje que tenemos es una parte, nada más. Le estamos mostrando una partecita nada más, pero miren lo bien que se trabaja, ¿no, Stephanie? Claro que sí, no hay problema, no se tiene que preocupar, que vienen las lluvias, los huracanes, no. La lluvia, mira el sistema de drenaje que tenemos acá, por eso es que aquí usted va a estar tranquilo. No hay de qué preocuparse, porque si queda una lluviecita, todo acá funciona perfectamente. Sistemas de drenaje, además de los servicios básicos, luz, internet, todo funciona acá. Y para la ciudad de Justo, las personas que habitan acá, no es un secreto que nos preocupa mucho la lluvia. Aquí no va a tener esa preocupación, porque aquí funcionan todos los servicios. No, y aparte de eso, se está trabajando constantemente en estos detalles, mis amigos, para que cuando se avecinen esas malas temporadas, bueno, estar preparado. Siempre hay que estar preparado, si hay que trabajar día con día. Por eso aquí en Parkway 99, la invitación, mis amigos, el número aparece en pantalla. Usted quiere comprar un terreno, bueno, hay terrenos desde 29 mil 900 dolaritos. Súper económico. Bajito, bajito el pago, para que de una vez por todas usted deje de pagar renta y se anime de una vez por todas a darle ese patrimonio a su familia. Y ahora que te iba a comentar, güey, los apartamentos de hoy en día son más pequeños. Cada vez que pasa el tiempo son más pequeños. Antes dabas 10 pasos para llegar a la cocina, ahora das 4. Entonces, acá en terrenos Grand Parkway 99, usted puede construir una casa bien grande para su familia, para los nietos, para los sobrinos, para sus hijos. Para los sobrinos, aquí en el campo, güey. Ay, sí, juega con la tierra. Para que corran. Ahora, no se pregunte por qué tan en temprana edad los niños empiezan, que les duelen las rodillas, la cintura, pues oiga, pues cómo no, están todo el tiempo ahí engarruñados. Estos piesos jugando ahí en una computadora, ahí. No, venga, venga para acá y suéltelos acá, para que juegue con el perrito aquí. Aquí va a corretear gallinas y jugar con el perro y todo lo demás. Oiga, ahí en el apartamento, 10 para allá, 10 pasos para acá, afuera no puede salir, porque ahí está el amontonadero de bicicletas, el enlazador. Todo allí juntito. Vienes tú una víbora, le sale ahí. No, pues, y entonces cuando te asomas por la ventana, ves allí las pantaletas. Oye, no, 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 no. No, 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 por qué, no. Véngase para acá, mire, marca el número que aparece en pantalla, véngase con toda la familia, véngase como un día de campo a disfrutar, a respirar ese aire puro que usted tanto añora, porque cuando nos vinimos de nuestro pueblo, de nuestro rancho. Ayudamos eso. Oyes, la verdad que sí, entonces, ¿para qué seguir añorando? Parkway 99 le da la oportunidad, ahorita mismo, terrenos desde 29,900 doladitos. ¿Qué espera? Solamente llame a este número que aparece en pantalla, pide hablar con un asesor que aquí lo estamos esperando, o simplemente acérquese. Se acerca y lo traemos para acá para que usted verifique que todo lo que le estamos diciendo es cierto. Tenemos la fábrica que hace cemento, la escuela se está construyendo, tenemos todos los servicios, espacios. El Parkway 99 que se está haciendo aquí a un ladito, oiga. No por nada tenemos ese nombre, terrenos Parkway 99, porque lo tenemos aquí. Llegar a la ciudad de Houston va a ser así de rápido, porque todos sabemos lo fácil que es esa highway. Exactamente, usted de que me raza no espere más, marque el número que aparece en pantalla, no tire más su dinero en rentas, y por supuesto, ¿quiere darle una ojeadita ahí? Mire, lo que paga por mes, multiplícalo por 12, ¿cuántos años lleva ahí viviendo? Uy, no, se me cae el bolsillo con la cartera. Le va a dar dolor de cabeza, compadre y comadre, ¿eh? Mejor véngase. Llame a este número que lo estamos esperando, en terrenos Parkway 99. Terrenos Parkway 99. Te ofrecemos terrenos con servicios y cerca de los centros comerciales, con acceso rápido al 99. Llama ya al número que aparece en pantalla. Seguimos, mi raza, y desde el Parkway 99, terrenos Parkway 99. Oye, Stephanie, aquí toda la raza que en este momento nos está sintonizando nos van a decir, bueno, ¿estos qué? ¿Ya se agarraron a trabajar en otra cosa o qué? No, 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 lo que queremos es mostrarle la clase de material que nosotros estamos instalando para sus terrenos. Materiales de buena calidad, de primera clase para todos ustedes. Las mismas comodidades que ustedes consiguen en la ciudad, la van a conseguir acá en terrenos Parkway 99. Esto que ustedes están viendo en pantalla son los materiales que nosotros instalamos en sus terrenos para el sistema de drenaje, de agua, de luz, todo de primera calidad para que usted se venga. Porque obviamente las imágenes no salen lo que en realidad está pasando dentro de sus terrenos porque ya todo está instalado. Los terrenos están listos con todos estos materiales, ¿verdad? Por supuesto. Una cosa bien interesante, Stephanie, para todas las personas que no se dejen influenciar por otras personas que no han adquirido o que adquirieron hace muchos años un terreno, en el cual ahorita tienen un pozo séptico. Sí, de los artesanales, como le dicen a mí. Exactamente, para el agua y luego también para el drenaje, ¿verdad? No, señores, es por eso que les estamos mostrando este material. Cuando ustedes vienen es porque ya está instalado. Exactamente. Pero hoy toca la casualidad y la fortuna de mostrarles el tipo de material de primera que nosotros estamos instalando aquí en Parkway 99. Así es de que, Reza, tome esa decisión. Está viviendo ahorita usted en la ciudad. Bueno, a decir, bueno, si me voy para allá, imagínate que se llenó el pozo. ¿Cómo voy a ir al baño? No, ándale, que llovió, se llenó el pozo. No, señores, ya estamos en el 2018. Ey, despierten, ey, despierten. Hay gente que piensa que por vivir acá en terreno de Gran Parkway 99 tienen que ir con una linterna en la noche, ir al baño, con miedo que les salga algo. No, 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 ya está listo. ¡Lieja, no traje papel! Ok, estoy en el árbol 3 a la derecha. No, eso no existe. No, ya no, hombre. Aquí todo está instaladito para que usted en su propia casa, en su casa móvil, en su trailer, en lo que usted quiera construir, ya lo tiene todo instaladito para que usted vaya a su baño, cierre la puerta con su periódico, ¡uh, listo! De aquí, mire, aquí le estoy señalando a esta dirección, ahí está el Parkway 99, cerquitas. Así de que mi raza tome ventaja, marque el número que está apareciendo en pantalla. Es más, mire, infórmese, no se deje influenciar por compañeros de trabajo que a veces mala leche, le tiran ahí el rollo, para que usted se desanime. ¡No! Usted tome la ventaja, está el número aquí apareciendo en pantalla. Nosotros le damos dirección, cordura de todo lo que se está pasando aquí. Véngase con toda la familia, véalo usted. Usted no es compromiso de que usted tiene que al venir aquí comprar, no. Aquí usted va a venir a informarse, a ver, a deleitarse con la familia, a decir, caray, ya no tire más su dinero a la basura, empiece a ahorrar desde hoy mismo terrenos, desde 29,900 dólares, están a disposición de todos ustedes. ¿En dónde usted consigue en la ciudad un precio tan bajo como acá en terrenos Parco de 99? No, en la tranquilidad, Stephanie, por favor. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Óyeme. 29,900, escucho bien, 29,900 dólares en terrenos acá en Parco de 99. Una identificación válida, vigente. Y es todo lo que necesita para llevarse su papeleo aquí bajo el brazo y buscar a su familia y venirse para acá. Llámenos, llámenos. Aquí está apareciendo el número. Si no marca es porque usted tiene artritis, a lo mejor. Pero oiga, ahí píquele al teléfono. Estamos esperando esa llamada. Haga esa llamada. Dele un futuro a su familia. Dele ese patrimonio que tanto desean. Usted, que ya tiene mucho tiempo aquí, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en el apartamento? Oiga, hágale ahí cuentas. ¿Cuánto paga por mes? Multiplíquelo por año. ¿Cuántos años lleva? Se la dejo de tarea. Y ese dinero lo ha tirado a la basura por tantos años. Oiga, ya es tiempo de que usted recupere ese dinero. ¿Cómo? Su familia también. Llamando a este número que está apareciendo en pantalla. Aquí en Terrenos Parco de 99. No pierda más tiempo, no pierda más dinero. Porque sí se pierde. Ajá, claro. Viviendo rentado. No venga y aproveche y pase su vida acá en Terrenos Parco de 99. Y si no puede llamar, pues véngase para acá por Siri. Siri, ¿quién es Siri? Sí, es una señora que le dice, hey, vete por aquí y llegas allá a Terrenos Parco de 99. Solamente colóctelo en GPS y se viene para acá. Sí, tú más dile, Terrenos Parco de 99, vente por aquí, cabezón. Pero te imaginas que tu esposa te pregunta, ¿quién es Siri? ¿Eh? ¿Quién es Siri? Es una vieja que me lleva donde yo quiero. Yo me pongo. A mí esa vieja me lleva donde yo quiero, la Siri. Llámenos o busque a Siri y véngase para acá, para Terrenos Parco de 99. Más o menos está del vuelo de esta, es la Siri, pa' qué. ¿Estás rentando? Tenemos la solución. Llama ahora al número que aparece en tu pantalla y se dueño de tu propio terreno. Puedes construir tu casa o traer tu casa móvil. Llama ya. Esto es lo bonito de vivir en la naturaleza. Estamos explorando, llueve un poquito, escampa, sale el sol, vuelve a llover. Esto es la naturaleza, mi raza. Mire, ahorita que veníamos, se soltó una lluvia. Sabrosa. Oiga, te hace recordar como cuando ibas a sembrar la tierra o cuando venías ya de alzar la milpa. Así le decíamos que le dámamos tierra a la milpa y se venía esa agüita rica. Sabrosa, que te refresca. Sí, eso es lo que está pasando acá en terrenos Parkway 99, porque estamos conectados con la naturaleza, así como queremos que usted lo esté. Bien cómodo, que usted esté allí acostadito, jugando con los niños y de repente caiga una lluvia y los niños vayan y jueguen en la tierra. ¡Ay, qué rico! A mí me encanta. No, la verdad que sí. Y aparte de eso, Stephanie, es bueno decirle a toda la raza que no porque estamos invitándolo al Parkway 99, terrenos aquí, es de que lo vamos a remontar a un cerro. No, no piense eso. Hay escuelas, hay las mejores tiendas así como las que tiene usted allí alrededor de sus apartamentos. La única diferencia es que aquí va a ser libre, ¿verdad? En un apartamento lo gobierna todo el mundo, hasta el que junta la basura. Ay, sí, que no haga esto. Llega y le toca. Oiga, señora, usted vuelve a tirar aquí papeles y que yo sé qué. Hasta ahí se la regaña, oiga. Entonces, ¿cuál es la libertad de vivir en un apartamento? No lo tiene. Sí, vas a lavar la ropa, entonces te tienen que ver cuando estás lavando ropa, que no puedes esquindarla allí porque me está cayendo el cloro, me está cayendo el agua. Aquí va a colgar calzones, brasiles, todo, así, tipo rancho, caray, pero en la ciudad, así como en la ciudad. Así, con todas las comodidades, pero acá viviendo del lado y conectado con la naturaleza, en terrenos Parkway 99. Estamos cerquita de la ciudad de Houston porque este Parkway 99 te lleva así de rápido a la ciudad. No tienes queja, tenemos las grandes tiendas también, que no lo hemos dicho. Tenemos las tiendas grandes de acá, donde puedes hacer mercados. Las azules, las rojitas, las de color, ¿no? De todo tipo. Los hospitales, las mejores escuelas, aquí mismo las vamos a tener. No es que tus hijos vayan a ir a otro lado, no, aquí mismo los vamos a tener en Parkway 99. De hecho, en el mismo, sí, estamos mostrándole, ya le mostramos, los colegios se están haciendo aquí. Y el bus va a recoger a su hijo allí en la puerta de su casa. Haga cuenta que está viviendo ahí en la ciudad, pero acá donde va a encontrar la tranquilidad, la naturaleza. ¿Qué necesita? Si ha de preguntar usted que nos acaba de sintonizar. Oye, Esteban, ¿y lo único que necesita es una identificación válida? Ajá. Si tiene su aseguranza de su carro, también esa cuenta. El pasaporte. Pasaporte válido también. Todo, véngase, véngase para acá, véngase para acá, para que venga y construya su propia casita. Porque lo que tenemos es terreno para usted. Oiga, aquí estamos libres. Miren nomás. A mí me encanta. Este es Parkway 99. Lo que le estamos ofreciendo cerquita del 99. Por eso es que se llama así Parkway 99. Es más, mire, si a usted le platicaron por ahí ligeramente, bueno, de ese cuento usted vino. El número está apareciendo en pantalla. Usted puede marcarlo, pedir la información, preguntar lo que usted quiera. Es más, dígale ahí a Siri, a la señora esa de la... Sí, 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 llévame a Parkway 99, terrenos Parkway 99. Y la trae, así de rápido. Así es que solamente llame al número que aparece en pantalla y venga y visite terrenos Parkway 99 para que vea que los terrenos están listos para ser habitados. Y construir su propia casa porque tenemos todos los servicios, agua, luz, drenaje, internet, el teléfono funciona acá porque hay gente que dice, no, te vas para un terreno, allá no hay señal. ¿Qué vas a hacer en un pozo exáctico? No, mire, tenemos todo. Todo. Los mejores materiales, los mejores terrenos los vas a conseguir acá desde 29 mil 900 dolaritos. Es bien fácil, recuerde, tráigase una identificación válida, la aseguranza de su carro, pasaporte, alguna identificación que tenga por ahí, tráigase a la familia, va a disfrutar. Aquí el asesor lo va a pasear en un carrito para que vea todos los terrenos, esquinas, este que lo quiere en centro, a la orillita, en la pura esquina, ¿oyes? Oye, óyeme. Y ahí ves que se queda enganchado el carrito y tiene uno que llegarle al otro a sacarlo, ¿verdad? Y lo saca, no solamente, venga, venga para acá y visítenos porque yo sé que le va a encantar. Estoy pensando todavía lo de la exposición. A Stephanie, sí, a Stephanie a veces el hecho de la aventura como que se le vienen cosas así a la garganta, ¿verdad? ¿Qué me estás regalando? Se le atora la saliva. Así es de que raza, pues usted también, sea partícipe y traiga a la familia, venga a visitarnos, se va a llevar una gran sorpresa de todo lo que le han dicho a las demás personas. Aquí lo esperamos, ¿ok? Llame que el güey le va a contestar. ¡Ya! Terrenos Parkway 99. Te ofrecemos terrenos con servicios y cerca de los centros comerciales, con acceso rápido al 99. Llama ya al número que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Oye, Estefany, mira, aquí estamos en un terreno que podrían ser dos, tres terrenos. Me encanta, me fascina, vean este terreno que ya está listo para que usted lo habite. Vea bien, todo está ya planito para que usted venga, monte su trailer, venga con su casa móvil, construya como usted quiera. Esto está listo para usted. Y mira, la persona escogió ciertos árboles para dejarlos aquí y es lo que usted también tiene ese privilegio de hacer, ¿verdad? Decir, déjame estos dos árboles aquí, este otro acá, que aquí voy a hacerle una casita a mi hijo, que aquí voy a hacer la sombra. Eso es lo más bonito, eso es lo que me gustó, precisamente, es la posición de los árboles que el dueño simplemente dice, yo quiero este árbol aquí como si fuese un mago. Esto aquí, lo pinta él mismo, yo quiero esto aquí, la casa va a ir aquí en el medio y alrededor el parquecito con los niños. Así, usted es libre de hacer con su terreno lo que usted quiera y construir la casa como usted quiera. Bueno, esas son las facilidades que le damos aquí en Terrenos Parkway 99, mis amigos. Venga a visitarnos, el número está apareciendo en pantalla. Tome ventaja, deje de estarle pagando renta a otra persona que ni siquiera conoce y ni siquiera le va a agradecer. Porque déjeme decirle que el día que usted falle con un pago, ya se la verá, Dios no lo quiera y va a andar a usted con el Jesús en la boca. Con la maletica en mano. Ya casi, ojalá lo dejen sacarlo porque hay veces que le meten llave y no puede sacar ni sus propiedades. No, todo, usted queda en la calle porque ese dinero que usted está pagando no está comprando nada, simplemente alimentando al dueño del apartamento. Así es que eso es de la vieja escuela. Rentar es ya viejo, cuento viejo. Venga y compre su propio terreno y construya la casa de sus sueños con todos los servicios. No tiene que ir a buscar que no te compro, que el servicio de luz, que el papeleo. No, 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 ya todo está listo. Venga e instale su casa que aquí lo estamos esperando. Luz, drenaje, internet. Oiga. Todo, agua. Y las mejores tiendas aquí también las va a encontrar. Le hemos mostrado todas las cosas que se hacen aquí, pero cuando muchas personas vienen, todo eso ya está instalado bajo tierra, ¿verdad? Entonces ya no lo ve y dice, bueno, entonces aquí haré un pozo para las necesidades. Un pozo para sacar agua o tengo que tener una lámpara para irme al monte. No, 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 estamos en el año 2018 y eso es de hace añacatales, como decimos nosotros en Venezuela, añacatales. Añacatales. Sí, añacatales. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Usted va a tener toda su comodidad de su baño bien cómodo porque todo está instalado. Todo está, mire, bajo tierra, su tubito aquí del drenaje, la del agua, la luz, todo está listo para que usted venga con su familia, con su papeleo ya listo porque en un día usted sale con su terreno. Claro, aquí no le vamos a entretener, aquí el financiamiento es de dueño a dueño. Y ¿sabe qué? Aparte de eso, trae su identificación válida del país de donde es usted, el pasaporte, es más, con la aseguranza de su lado. No exigimos mucho. No, 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 la verdad que nosotros queremos que usted también crezca, que no le queremos lastimar su bolsillo. Queremos que todo el mundo se favorezca con esta oportunidad que le estamos dando y cerca del Parkway 99. Que es lo más fácil. Es la autopista más nueva de la ciudad de Houston y te lleva así de rápido a Houston, por supuesto, y te trae a terrenos Grand Parkway 99. Imagínese, usted tiene una familia grande, usted compra un terreno como este, no se preocupa de que el día de mañana su hijo creció, se va a casar, se va a juntar, dice mi hijo, construye su casita de aquel lado, retiradito donde no oiga los gritos, ¿verdad? Sí. Güey, bájale volumen a la motica. No, 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 estamos cansados. Hay que comprar una cama más maciza. Póngale aceite. Sí, sí, póngale aceite, una rechinadera que traiga eso. ¿Cómo sabes? Sí, no, no, la verdad. Es que es la juventud, así somos. Ya me imagino la juventud. La juventud, sí, sí, pero bueno, ya ese problema usted no lo va a tener, que el vecino le esté tocando con la escoba para que usted deje la bulla. No, 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 ya eso se acabó, eso es la vieja escuela, usted va a tener su comodidad, va a respirar aire puro, aquí yo me estoy alimentando porque esto es aire puro, lo que me rodea árboles, están construyendo, usted puede ver las casas modelos que también están y por supuesto los terrenos ya listos para habitar. Venga ya, haga esa cita, nosotros lo vamos a traer para que usted vea los terrenos, los quiere con árboles, sin árboles, como usted los quiera. Lo único que le voy a decir es que hay terrenos desde 29 mil 900 dolaritos. Así es, solamente llama el número que aparece en pantalla que nosotros aquí nos vamos a estar esperando para mostrarle cada uno de los terrenos perfectos para usted. Ya estuviera aquí. ¿Estás rentando? Tenemos la solución. Llama ahora al número que aparece en tu pantalla y se dueño de tu propio terreno. Puedes construir tu casa o traer tu casa móvil. Llama ya. ¡Mirroza! Un aplauso para todos ustedes que están ahora sí que viendo este programa, Stephanie, en el cual se le abre una ventana, una oportunidad a personas que les habían dicho es que tú no calificas, es que tú no tienes crédito, es que has fracasado en tu crédito. Señores, aquí está esa ventana que usted tanto estaba buscando. Bueno, aprovechala. Todos califican, usted solamente va a traer sus dos identificaciones y va a poder tener su casa así como se lo vamos a mostrar ahora en pantalla. Es un antes y un después de cómo está su terreno y cómo se verá su casita en su terreno. Puede tener sus vecinos, solamente vea y compruebe que todo es totalmente cierto. Bueno, una de las cosas que queremos mostrarles a todos ustedes es cómo se ve un terreno desde el fondo, o sea, porque regularmente lo agarramos desde lo que es la calle, ¿verdad? Sí. Ahora lo vamos a agarrar a la inversa para que vea usted lo magnífico que se ve este terreno ya limpiecito, ya listo para construir. Usted decide ya aquí la parte importante donde usted quiere tener esa casita, donde quiere tener ese parquecito para sus niños, donde quiere tener esos gallineros para que ahí vengan los huevitos. A comer de lo que usted cosecha, de lo que usted siembra, de lo que usted hace. Exacto. Pero tú no sabes lo que le dijo un huevito al otro huevito. ¿Qué le dijo, güey? Te lo digo después porque esto se está poniendo interesante. O sea, de que, familia, piense tantito, reaccione y dese cuenta, platique con su esposa, esposa, platique con su esposo y digan, viejo, ¿cuántos años llevamos aquí? ¿Estamos haciendo las cosas bien? No. No, claro que no, porque están pagando una renta. Yo estoy de acuerdo cuando llegamos aquí a este país, Stephanie, tiene uno que sobrevivir como sea, pero ya tenemos años. No podemos estar en el mismo huequito toda la vida. Y se acuerda el primer pensamiento, no, yo nomás vengo por un año, año y medio, me retacho para mi tierra, junto a mi lanita y me voy. Ya tiene hijos, ya tiene nietos. Y sigue donde mismo, ahí en el apartamento. Caray, hombre, ya muévase. Llame este número que aparece en pantalla y venga, sea dueño de un terreno en Grand Parkway 99, porque lo estamos esperando para mostrarle cada espacio que tenemos para usted. Tenemos los mejores terrenos en toda la ciudad de Houston. Fíjate, Stephanie, una llamada que recibí en la radio, me dicen, oye, Emilio, ¿pero por qué te enojas cuando le estás explicando a la gente? Es que no es que me enoje, es que a veces siento la ansiedad de que esta oportunidad se abre para la raza y no la aprovechan, ¿verdad? O sea, siguen poniendo más pretextos. No, es que está muy lejos. Tienen miedo. No, es que ya no hay tiendas. ¿Por qué dice eso si no lo ha visto, si no ha sentido eso? Venga a ver la calidad de tiendas, restaurantes, los mejores moles, aquí están, hombre. Y todo nuevecito. Yo he entrado a los moles aquí, todas las tiendas están nuevecitas, huele a nuevo. Aparte que usted se viene a su casa y está todo lindo, bonito, huele a naturaleza, todo está perfecto. Solamente venga, llame y sea dueño de terrenos Gran Parco de 99. Terrenos desde 29 mil 900 dolaritos. Ahí se la dejamos. Ahí se la dejo de tarea, mi raza. ¿Quieres seguir ahí? Sígale. Saque cuenta. Saque cuenta nada más y luego llame a este número. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a financiar de dueño a dueño. Oiga, nosotros aquí tenemos asesores que le van a explicar de pie a pa cómo es que usted puede adquirir ese terreno. Bueno, no necesita tanto pretexto para que usted ya le siga poniendo esas barreras a su propia familia. Oye, es una barrera que le ponen, hombre vieja, que te está yendo a remontar este cerro, hombre. No, no, no. Es el pretexto que usted está poniendo para seguir igual donde mismo. Ya basta, hombre, quítese ese yugo. Deje de estar pagando renta. Actúe para que su familia crezca. Llame a este número que lo estamos esperando en Terrenos Parco de 99. Es decisión de usted. Ajá. Ajá.